Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos chicos Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús En este día entonces en que queremos reflexionar como siempre En nuestra catequesis y aprender muchas cositas queridos niños Hoy comenzamos entonces con mucho entusiasmo y con mucha alegría Queremos aprender con Jesús lindas, lindas cosas ¿Sobre qué Emma vamos a aprender hoy? ¿Cuál es el título principal de nuestra lección del día de hoy? Sobre la penitencia o la reconciliación Sobre la penitencia o la reconciliación Hoy queremos entonces profundizar más queridos chicos Varias veces nosotros ya hablamos, ¿verdad? De lo que significa la penitencia De lo que significa la reconciliación Reconciliarse con Jesús Reconciliarse con su hermano, con el hermanito Reconciliarse con el compañerito Reconciliarse con mamá, con papá En fin, con toda la creación Tenemos que vivir en esa paz y en esa alegría queridos niños Y todo eso depende de nosotros Porque Jesús, Dios nos da el perdón Dios nos da esa alegría para que nosotros podamos vivir bien queridos niños Bueno, y como siempre vamos a conocer quienes hoy nos acompañan ¿Cómo te llamás querida niña? Yo me llamo María Victoria Vivo en Lambaré y tengo 11 años 11 añitos entonces María Victoria que está con nosotros Para acompañarnos a aprender tantas cosas con Jesús ¿Y vos cómo te llamás querida niña? Hola, yo me llamo Emma Tengo 10 años y estudié en la escuela Perpetuoso 4 Muy bien, entonces Emma también que está con nosotros Y vamos a reflexionar como dijimos Sobre la reconciliación, sobre la penitencia, sobre la confesión Eso es lo que todos necesitamos Sobre todo los queridos niños que se están preparando para su primera confesión Vamos a estar muy atentos Y como siempre vamos a escuchar un poco la palabra de Jesús La palabra de Dios desde la Biblia Nuestra compañerita ahora nos dice un poco lo que nos dice Dios Lo que nos dice Jesús desde la Biblia Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle Por eso los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban entre sí Este hombre da buena acogida a los pecadores y come con ellos Entonces Jesús les dijo esta parábola Si alguno de ustedes pierde una oveja de las 100 que tiene No deja las otras 99 en el desierto Y va en busca de la que se le perdió Hasta que la encuentra Y cuando la encuentra La carga muy feliz sobre sus hombros Y al llegar a su casa Reúna a los amigos y vecinos Y les dice Alégrense conmigo Porque he encontrado a la oveja que se me había perdido Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo Por un solo pecador que vuelve a Dios Que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse Palabra de Dios Te alabamos Señor Muy bien, te alabamos Señor Queremos cumplir, queremos hacer todo lo que Jesús nos pide A través de su palabra Y bueno, queridos niños Nosotros entonces vamos a seguir estudiando y conociendo tantas cosas lindas Lo que Jesús nos quiere decir Lo que Jesús nos quiere enseñar Vamos a volver entonces enseguida para reflexionar más sobre la palabra de Dios Y conocer mucho de lo que Jesús hoy nos quiere enseñar Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Estudiantes, hoy demostremos Que con esfuerzo todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado de alegría y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Cuando nos bautizan, se nos limpian todos los pecados Pero después, cometemos pecados Y entonces, ¿qué podemos hacer? Necesitamos pedir perdón a Dios Solo Dios perdona los pecados Podemos recibir su perdón rezando desde casa Pero los pecados más serios requieren una atención más seria Dios nos ha dado un sitio donde curarnos La Iglesia Católica En parte, nos curamos cuando vamos a misa En la misa, en la iglesia, hay mucha gente que reza pidiendo misericordia a Dios Pero el mejor modo de recibir la misericordia y el perdón de Dios Es en el sacramento de la reconciliación Este sacramento ha cambiado de nombre a lo largo de la historia de la iglesia Pero no importa cómo se llame, el objetivo es el mismo Recibir el perdón de Dios y reconciliarse con Él y con su iglesia Pero la reconciliación no empieza cuando tú te sientas con el sacerdote Empieza antes, en tu corazón Esto se llama arrepentimiento Es cuando pasas un rato rezando No solo pensando en qué has hecho mal Sino también en qué dejaste de hacer Esto también se conoce como examen de conciencia Ahora estás listo para ver al sacerdote Esto se llama confesión Empieza diciéndole cuánto tiempo hace que no te confiesas Esto le ayudará para aconsejarte mejor tras contarle tus pecados Después, cuéntale tus pecados Recuerda que es un momento entre tú y Dios Y que el sacerdote está ayudándote Sé claro con lo que dices Pero no te alargues contando historias Una vez hayas acabado El sacerdote te pedirá que hagas algo para demostrarle tu arrepentimiento a Dios Esto es la penitencia Puede que sea rezar algo O quizá te sugiera que hagas algo Cuando acabes, te pedirá que digas un acto de constricción Es una oración para decir que sientes lo que has hecho Puedes decir una más formal O también puedes decir una más personal Después viene la absolución Aquí es donde entra el poder de Dios Este es el milagro Si de verdad te arrepientes de lo que has hecho Se te perdonarán todos tus pecados Pero aún no ha terminado La última parte del sacramento Conocida como cumplir la penitencia Que es cuando sales de la confesión No solo perdonado Sino fortalecido Para vivir según Dios quiere Hacer tu penitencia Y vivir una nueva vida con la ayuda de su gracia Contricción Confesión Penitencia No es solo decir nuestros pecados Es preparar nuestro corazón Confesando lo que hemos hecho mal Y volver al mundo llenos de la gracia de Dios Hasta que necesitemos volver Y hacerlo otra vez Los obispos sugieren que nos confesemos Una vez al mes Y la iglesia lo requiere una vez al año Recuerda Todo el mundo peca Todos cometemos errores Que nos alejan de una vida santa y perfecta Solo Dios perdona A través de la muerte y resurrección de Jesucristo Le dio a la iglesia el sacramento de la confesión Para reconciliarnos con Dios Y nuestra familia en la fe ¡Suscríbete! uh, que bonito Es un pastor Que pastor Que pastor mas bueno Que lobo mas malo Mira como le muerde el palo Que bonita la oveja Hubo un pastor muy tierno Que tenia Un rebaño Lo quería y lo cuidaba en invierno y en verano Cien ovejas tiene el hombre, mas no le sobra ninguna Y las llama por su nombre a cada una Aunque son tantas ovejas, el pastor las quiere a todas Y por eso no las deja, va a estar solas No os vayáis nunca muy lejos, recomienda con bondad Y otros útiles consejos él les da El lobo siempre os acecha, es un bicho peligroso Que no os engañe, es muy malo y mentiroso Pero una oveja rebelde, no se lo cree del todo Piensa que el pastor les miente sobre el lobo Nos quiere bien obedientes para marcarnos la vida Y la mejor hierba nos tiene prohibida La mejor hierba soy yo Puedes comerme pequeña, no hagas caso a tu pastor Ven y cena Vente conmigo y se libre Haz lo que te dé la gana El pastor solo te quiere por tu lana Mientras la fiera alejaba a la incauta con engaños El pastor lejos contaba su rebaño Falta una, ¿dónde está? Su corazón se entristece Es la ovejita que siempre desobedece Y deja las noventa y nueve y sale al campo corriendo La busca con sol y nieve y lloviendo Y cuando encuentra la perdida Oh, qué horror A punto de ser comida La encontró Huye el lobo derrotado Dando gritos de dolor Más buscará, ten cuidado Otra ocasión Y la ovejita muy contenta En brazos de su pastor Acabó dándose cuenta de su error Ya nunca más puso en duda La pureza de su amor No volvió a ser más tozuda No señor El pastor montó una fiesta Y hasta muy tarde bailó Celebrando que a su oveja Encontró Celebrando que a su oveja Encontró Estudiantes, hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede lograr Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado de alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente podés abonar A esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte En el año de la palabra 1-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz En mi sendero Niños, niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús En este día En que Jesús Nos quiere hablar Sobre la reconciliación Ya escuchamos Desde la palabra de Dios Los que nos quiere enseñar Los que nos quiere decir El Señor Reconciliarnos siempre Pero vamos a escuchar Un poco Verdaderamente Que es la reconciliación Vamos a escuchar Un poco En que consiste El confesar los pecados Que significa Que Dios Nos perdona Nuestros pecados Escuchemos entonces Cuando cometemos Un pecado Y nos alejamos De Dios Él siempre nos busca Para perdonarnos Porque quiere Que estemos con Él Dios es nuestro Padre Nos ama Y está dispuesto A perdonarnos siempre Cuando acudimos Vamos a pedirle perdón Lo hacemos muy feliz Todos nosotros Somos muy importantes Para Él Y lo que más desea Es que seamos felices Junto a Él Jesucristo El Hijo de Dios Sabiendo que somos débiles Sabiendo que somos débiles Y que en muchas ocasiones Nos alejaríamos de Él Por causa del pecado Instituyó un sacramento Muy especial Para perdonarnos Lo instituyó Cuando se les apareció A los apóstoles Y les envió Y les envió El don del Espíritu Santo Para que A quienes Perdonaran los pecados Les quedaran perdonados Y a quienes No se les perdonaran Les quedaran sin perdonar Este sacramento Se llama Reconciliación Penitencia O confesión Es el sacramento Por cual Él nos da El don del Espíritu Santo Para perdonar Nuestros pecados Y renovar La vida de Dios Dentro de nosotros Nos da fuerzas Para luchar Contra la tentación Es necesario Recibirlo Cuando cometemos Un pecado mortal Pero es muy positivo Acudir a Él Cada vez Que nos sea posible Es el sacramento Por el cual Por medio Del sacerdote Dios nos da El don de Su Espíritu Santo Para perdonar Los pecados Y fortalecer Su presencia En nosotros Muy bien Queridos niños Entonces Así estamos Aprendiendo Y estamos Conociendo Muchas cositas Lindas De lo que Significa Verdaderamente La confesión Es acercarse A Dios Es reconocer Que nosotros Necesitamos Cambiar Queridos niños Aquí nos estaba Diciendo Que cuando nosotros Nos alejamos De Dios Cuando nosotros No estamos Cumpliendo Lo que Jesús Nos pide Entonces Necesitamos De nuevo Pensar Queridos niños En nuestra propia vida Comprometernos Con Dios Y volver entonces En ese camino De la bondad Queridos niños Esto es lo más lindo Porque cuando nos sentimos Perdonados Por Dios Cuando nos sentimos Perdonados Por Jesús Entonces También nosotros Queremos hacer Mucho bien A los demás Y también Tenemos la fuerza Para perdonar A nuestros compañeritos Para perdonar A nuestros hermanitos Para perdonarnos Como comunidad Entre todos Entonces Queridos niños Vamos a volver Enseguida Y no se vayan En nuestro programa Aprendiendo Con Jesús En el año De la palabra Ñan de Yarañe Ofrece los cursos Bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del Whatsapp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de Empezar la clase Más informes Al 098155036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también Y también a los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Niños Entonces vamos a hacernos Preguntas El sacramento Sacramento quiere decir Queridos niños Eso que se ve Eso está en latín Sacramentum Repitan un poco Queridos niños ¿Cómo se dice? Sacramentum Muy bien Eso quiere decir Algo visible Algo que vemos Porque vos te vas Junto al sacerdote Le contás Verdaderamente Lo que vos Hiciste De mal Y que estás Arrepentido Y que querés cambiar Por eso entonces Nos acercamos Junto al sacerdote Para que el Señor Nos perdone Para que el Señor Nos devuelva esa paz Y esa serenidad ¿Cuál es la siguiente Preguntita querida María Victoria? ¿Cuándo recibimos El sacramento De la reconciliación? Recibimos el sacramento De la reconciliación Cuando nos confesamos Bien Y recibimos La absolución Muy bien Queridos niños La absolución Significa cuando El sacerdote Te dice Yo te absuelvo De todos Tus pecados Quiere decir Yo en nombre De Jesús En nombre De esta comunidad Que te recibe De nuevo Yo te absuelvo Vos desde ahora Entonces Vas a comenzar Cero kilómetro Vas a comenzar De nuevo Y vas a procurar Hacer bien Las cosas Eso significa En ese momento Nosotros Recibimos Queridos niños El perdón De los pecados Cuando nos vamos Junto al sacerdote Y el sacerdote Nos da la absolución De nuestros Pecados Muy bien La otra Preguntita ¿Cuántas cosas Son necesarias Para confesarnos Bien? Para confesarnos Bien Son necesarias Cinco cosas Primero El examen De conciencia Segundo El dolor De los pecados Tercero El propósito De enmienda Cuarto Confesar Nuestros pecados Y quinto Cumplir La penitencia Muy bien Entonces Estos son los pasos Queridos niños Para que nosotros Podamos Hacer bien Nuestra confesión Ante Jesús Necesitamos Entonces Prepararnos Bien El dolor De los pecados Esto es importante Después del examen De conciencia Y sobre todo Confesar los pecados Y luego tomar un propósito Queridos niños De que vamos a cambiar Y de que vamos a mejorar Y luego el último Justamente Cumplir Con eso Que el sacerdote O que nosotros mismos Dijimos ante Dios Yo ahora Me comprometo ¿Cuál es la otra preguntita Querida niña? ¿Qué es el examen De conciencia? El examen De conciencia Es reconocer Que somos pecadores Y recordar La forma De como Hemos manifestado Que somos pecadores A través De nuestras Acciones malas Muy bien Queridos niños Examen De conciencia Es reconocer Que somos pecadores Reconocer Que me equivoqué Con mamá Con papá Con la profesora Con el compañerito Reconocer Verdaderamente Que nosotros Fallamos Queridos niños Y eso es muy importante Yo les voy a decir Una frasecita Que tenemos que Reconocer Siempre Para que podamos Nosotros también Después cambiar Y dice así La frase Queridos niños Errar Es humano Perdonar Es divino Vamos a repetir Conmigo Emma Y María Victoria Errar Es humano Perdonar Es divino Díganlo Por ustedes Errar Es humano Perdonar Es divino Entonces Tenemos que Reconocer Queridos niños Y para eso El examen De conciencia Y después El dolor De nuestros pecados ¿Cuál es la otra Preguntita María Victoria? ¿Qué es dolor De los pecados? Dolor De los pecados Es el arrepentimiento Que tenemos De habernos apartado De Dios Reconociendo Su amor Y su misericordia Muy bien Aquí es Apartarse Entonces De todo lo que es Pecaminoso Apartarse Queridos niños De todo aquello Que nos lleva Al mal Es decir Cuando reconocemos Que hicimos mal Nosotros vamos a procurar Desde ahora Hacer el bien Y por eso Nos ponemos En el camino Del bien Queridos niños Y cuál es La última Preguntita Que María Victoria Hoy nos va a hacer ¿Qué es Propósito de enmienda? Propósito de enmienda Es la firme resolución De vivir la conversión Es decir De mantenernos Unidos a Dios Y de cumplir Siempre su voluntad Qué lindo esto Entonces Mantenernos Unidos a Dios Queridos niños Eso es lo que Tenemos que procurar Y sobre todo De cumplir siempre Su voluntad Entonces niños De cumplir qué cosa? De cumplir siempre Su voluntad Entonces Así queridos niños Vamos terminando Hoy nuestro programa Tantas cosas lindas Que hemos escuchado En qué consiste La reconciliación En qué consiste Entonces Esta penitencia ¿Qué aprendiste Hoy querida Emma? Hoy aprendí Que siempre tenemos Que estar unidos A Dios Y cumplir su voluntad Muy bien Qué lindo Cumplir la voluntad Del Señor Y vos María Victoria ¿Qué aprendiste Hoy en nuestra catequesis? Aprendí Que hay cinco cosas Para confesar Muy bien Cinco cosas Cinco pasos Importantes Para hacer Una buena confesión Examen de conciencia Dolor de los pecados Confesarse Con el sacerdote Tomar un propósito De enmienda Y el último Entonces Cumplir con la penitencia Queridos niños Así estamos concluyendo Hoy nuestra reflexión Y nuestra catequesis Sobre la reconciliación Y sobre el sacramento De la confesión Nos despedimos Con una bendición El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y nos volvemos A encontrar Queridos niños En nuestro programa Aprendiendo con Jesús 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 Aprendiendo con Jesús